Hola, mi nombre es Carolina y te doy la más cordial bienvenida al primer curso de nuestra Academia Coyol. Este curso se va a llamar Introducción a la Industria de los Dispositivos Médicos. A través del área administrativa, Coyol Frizon le brinda a las empresas soporte en sus procesos de selección y contratación de personal. A partir de ese momento, Coyol siempre busca el mejor talento humano. Sin embargo, a través del tiempo hemos observado también que muchas personas que están deseosas de obtener un puesto de operario de manufactura por alguna razón no logran aprobar esas pruebas de selección. ¿Ese es tu caso? ¿Te gustaría trabajar como operario de manufactura? Este curso puede ser para vos. Te cuento un poco que consiste. A lo largo de todo el proceso de aprendizaje, vamos a llevarte a realizar un análisis y un estudio por todas las generalidades de la industria médica. Adicional, vas a conocer acerca de las buenas prácticas que ellos utilizan para poder tener los resultados que se esperan. ¿Pero te ha pasado que de pronto ya no recuerdas algunos conocimientos matemáticos? Este curso te va a ayudar a hacer un pequeño repaso por aquellos conocimientos que vas a requerir al momento de realizar una prueba de selección. Te vamos a facilitar herramientas, ejercicios que desde la comodidad de tu hogar vas a poder realizar para desarrollar tu destreza en la motora fina. Recordá que tanto los conocimientos matemáticos como el desarrollo de las habilidades en nuestra motora fina son parte esencial al momento de poder realizar una prueba de selección en la mayoría de estas empresas. Adicional, te daremos algunos tips que te permitirán elaborar un excelente currículum vitae y algunas claves importantes que te permitirán tener un mejor rendimiento al momento en que tengas la oportunidad de realizar una entrevista de trabajo. ¡Adelante! Esta es tu oportunidad. Este curso realmente es para vos.